Y ya lo mando a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo Y hoy os quería hacer un unboxing de una moto radiocontrol Es muy muy grande Es que es muy grande Vale, yo, es un unboxing realmente, pero no es un unboxing, vale La acabo de abrir, así que sería más una review, pero bueno Vamos con el unboxing Aquí está la caja, obviamente, ya está sacada Ahora os enseñaré la moto Aquí se ve cómo es la moto Extreme Racing Motorcycle Aprieta el gatillo y recorre las calles Vale Eh, pues Aquí sería el modelo de la moto Vale Por ahora se ve que hay amarillo y verde Ahora os enseñaré cuál he cogido yo Pilota con el mando radiocontrol 2,4 GHz Luces, control remoto y va en todas direcciones Motocicleta, deportiva, radiocontrol, como va Me voy a enrollar mucho Cete combate contra tus amigos Y aquí están los dos modelos Yo personalmente he cogido la verde Sería tal que así Se ve mucho mejor en la realidad que en las fotos Así que la verde estaría aquí Es más grande que mi mano Es que, a ver Voy a Es que voy a coger una regla Para que Mira, bueno Te ve aquí la escala Escala 1,10 Es que es enorme Mira Un palmo y medio Un palmo y Dos palmos menos Menos cuarto Es que Entonces, mira Y luego aquí está el muñeco Los controles de la moto En plan Es bastante robusta Aquí están las ruedas para el equilibrio Las blancas Las ruedas Que son de verdad Y aquí está el compartimento Para la batería Que está cargando Aquí en la rueda Mira Esta es la que tiene el motor La de adelante está inmóvil La de adelante Bueno, está inmóvil Se puede mover Pero no tiene motor Esta está toda suelta Esta es la que tiene el motor Mira Vale Y va Y tiene aquí Una suspensión A ver Cómo lo cojo Voy a enseñar Tiene aquí Unos amortiguadores Vale Y pues Y no sé El piloto Pues es más controlante Veis aquí Con todos los detalles Tampoco es mucho más Que enseñar Vale La matrícula censurada La matrícula Pues no la voy a censurar A menos de que alguien Pues yo que sé Vaya a la policía Y me quiten el vehículo Vale Eh Y el mando Estaría así Es de los clásicos Vale De pistola Aquí van las baterías Doble A Las pilas Es el volante El timón Que le han puesto Una forma de rueda Bastante bonita Color verde Así que va a ambos lados Un lado y otro El gatillo Que va Para adelante Y para atrás Si aprietas Para adelante Si Si empujas Así Para atrás Y pues no sé No hay mucho más que decir Bastante simple Y pues De la caja No venía nada más No lo he certificado No sé qué No lo he leído mucho Eh Y bueno No sé Yo creo que ya estaría Y Ya estaría ¿no? No sé Así que Bueno Ahora iremos a probarlo Y a ver Qué tal os parece Ahí está la batería Es de cuatro celdas Eh 700 miliampers Miliampers Y en un conector Muy extraño Eh No sé Aquí patrocina Samsung Aquí patrocina Samsung Señores Samsung Y Vale Ya estoy aquí Eh Voy a encender la moto Tiene aquí un A ver Enfoca Aquí al lado de la ruedita Tiene un interruptor Ahí Vale Y el mando Tiene uno Aquí Justo en En esta parte Se ve aquí Delante del dedo Así que Vamos a ver Qué tal va en interior Y luego haré una prueba Va en exterior Ah Además Mirad Aquí Uy A ver un momento Además mirad Enciende la luz Cuando pulsamos Así que Vamos a ver Qué tal Corre A ver Vale Uy Qué derrape Ostras A ver A ver ¿Hacia qué lado era? Vale Ya Ostras Es que Lo que suena Aparte del motor Son las Ruedecitas De plástico Uy A ver Como era Es que me pierdo Los controles Vale Es que estoy montando Mucho jaleo en casa Así que Voy a ver Cómo va afuera En exteriores Vale Ya estamos En el jardín Ahí al fondo Se ve la trinchera Que hice un vídeo Y me hice una trinchera Si no lo habéis visto Ir a verlo Porque la verdad Está muy bien Creo que aún no lo he subido Así que Es como un estreno Y a ver Cuando Cuando pueda Dar subo Así que Voy a colocar La moto Vale Y vamos a ver Qué tal Yo antes he hecho Una prueba Bueno antes Ahora mismo Y es que resbala Un montón A ver Tampo la cámara Un momento Que me voy a salir Ahora voy a salir Una cosa De la moto Vale ya Ya está bien El piloto Está así como Levantado Ahora cuando Acelere Vais a ver Que se cae Mira Ya la compré Por juguetilandia Una tienda Fuck Voy a volverla a poner Bueno vale Como me he cansado Como me he cansado Lo voy a poner Ahora Así El piloto Está ahí Mira ahora Lo vais a ver Bueno como os decía Yo Lo he comprado Por juguetilandia Es una tienda Presencial No es por internet Ni nada Uy ya se está acabando Un poco la pila Que he hecho ya Unos cuantos cortes A ver Entonces Me costó creo que Unos 30 euros Y así que Os intentaré Buscando Poneos en la descripción Ahí donde la podéis comprar A ver Por internet Uy Es que está Resbal Ostras como resbalo También Nos Colgaré un vídeo Uy No No El borde del escalón No Vale Dios mío Vale Ya está A ver Ahí del móvil Intentaré colgar También Un vídeo De un avión Teledirigido De 20 euros Está muy bien Estoy viendo Un gato Ahí jugando Ya se está acabando La botella Uy casi se me cae El escalón No No es que A ver Es que hay poco espacio Bueno poco espacio Seguro que tengo Mucho más espacio Que lo que quiero ir a la gente Que se me activa La moto sola Que se me activa Vale Así que vamos a ver ahora Que tal va en césped Vale Voy a ir a colocar Los césped Y ahora vuelvo No hago cortes ni nada Porque son 3 segundos Vale Ya estoy Está ahí en césped Se ve ahí Así que vamos a ver Ya se me han quedado encajado La pondré en el sitio Que haya menos césped Bueno para césped No es Para césped No es Otra vez encajada Para césped No es Pero ya os digo yo Que es una Lección muy divertida Otra vez encajada Bueno Ya voy Es una opción Bastante divertida Tiene una batería Que dura muchísimo La pongo aquí otra vez Y que de verdad Que Que merece la pena Gastarse el dinero Ahí Lo agarro así Wow Pero que de verdad Es Es que es la leche Estoy cogiendo De manera muy extraña Uy No Me repara Pero de verdad Que Que mola un montón Que mola un montón Así que Bueno Bueno yo os aconsejo Compráosla Si no pues no O si no Ya el avión Te lo he dirigido Que colgaré Un vídeo aparte Bueno Espero que si os haya gustado Mucho este vídeo Dadle like Suscribiros Para más vídeos así Y nos vemos En el próximo vídeo Y no os olvidéis De No usar Embaltos Es mojados Esta moto Porque derrapa Un montón Mira 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 que derrape Uy Uh A ver un momento Ahí Bueno más o menos Mira 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 Y Wow Que derrape Bueno Espero que os haya gustado Mucho Y Uh Nos vemos En la próxima Adiós